En el marco del Pacto Colombia con las Juventudes, donde estuvieron la ministra de Educación Nacional, el viceministro de Educación Superior, el presidente de ICTETS, el rector de Infotep, los alcaldes de Ciénaga y Pueblo Viejo y un grupo de estudiantes y líderes de organizaciones juveniles del departamento, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, propuso al Gobierno Nacional que el servicio militar obligatorio se cambie por el servicio social obligatorio. Eliminemos de una vez el servicio militar obligatorio, ese papel no puede ser requisito para conseguir un trabajo y entonces una vez te la dan, tienes seis meses para pagar un millón de pesos por un papel que no te habilita para ejercer una profesión. Transformemos eso en un servicio social obligatorio. Todos los que reciban financiación del Estado para su universidad, que se vayan a hacer sus prácticas exclusivas, a volver y a devolver. El rector Pablo Vera añadió dos solicitudes más en beneficio del estudiantado, generar una línea especial de convocatoria docente únicamente para licenciados en condición de discapacidad e incluir en el plan de conectividad del Ministerio de las TIC las sedes digitales que la universidad ha instalado en los municipios del Magdalena y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tú mencionas ahorita, nosotros hemos 98 estudiantes en condición de discapacidad y nos ha tocado invertir 980 millones de pesos en su formación, porque el tema no es la matrícula, son los software, son los intérpretes, la capacitación de los profesores, son la accesibilidad en la infraestructura, son los materiales. Yo quiero pedirle, en nombre de esos jóvenes discapacitados que hemos graduado en el Estudio de la Universidad de Santa Marta, por qué no hay una línea especial de convocatoria docente sólo para licenciados en condición de discapacidad. Nosotros tenemos 14 sedes digitales en los municipios. Ministras, ayúdenos para que ninguna sede digital de esas, incluyendo las dos en la Sierra Nevada, se quede por fuera del plan de conectividad del Ministerio de la República, para que nos lo dicen. ¿Qué pone la Universidad Mundial y los computadores? Y manda los contenidos a través de eso. En este espacio creado para construir soluciones entre las instituciones gubernamentales, la Academia y los Jóvenes, el rector Vera firmó con la ministra de Educación María Victoria Angulo un acuerdo para garantizar la matrícula cero de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 para el segundo semestre de 2021 y el año 2022.